Muy cerca de los Jardines de Sabatini, en el Teatro Real, se va a celebrar un acto al que Iñaki está invitado. Se trata de la presentación de Las Caras de la Noticia, una serie documental que recorre la historia de los informativos de televisión de la mano de sus presentadores. Iñaki es una de esas caras, pero sobre todo, es una voz. Una voz que lideró las mañanas de la radio durante más de una década. Bueno, te tengo que preguntar por compañeros tuyos, con los que no siempre has tenido buena relación, pero que también son históricos, como tú, sobre todo, de la radio. Y habéis tenido vuestros más y vuestros menos durante muchísimos años. Yo he tenido muy pocos menos y más con nadie. Alguien ha tenido conmigo, pero yo con muy pocos he tenido problemas. ¿Con Jiménez Losantos? No, no he tenido ningún problema. Él se ha metido conmigo muchísimo, eso sí, pero yo no. ¿Nunca has estado tentado de responderle, de contestarle? Bueno, solo un día le respondí algo y tal, y él, por lo visto, llegó diciéndome, ya lo he conseguido, que me ha entrado. Pero no, no, yo no he entrado mucho. No, Jiménez Losantos es un hombre extremadamente inteligente, un hombre muy... Yo, el único conveniente que le veo a Federico Jiménez Losantos no son sus ideas, que son perfectamente legítimas, sino que no puede defenderla sin ofender a los demás. O sea, yo creo que se puede pensar como se quiera, pero él necesita considerar que los que no piensan como él, o es que son tontos, o es que tienen mala intención. Luis del Olmo. Bueno, pues Luis del Olmo y yo no hemos tenido mucha relación, puesto que él vivía en Barcelona y vivía en Madrid. Hemos sido rivales encarnizados durante casi 30 años, durante... Bastantes de ellos, él era líder, yo venía detrás sacando la lengua, y luego yo era líder y le iba detrás sacando la lengua. Y nos hicimos luego buenos amigos, por dos razones. La primera, porque la aparición de personas que nos insultaba, como el caso de Federico, pues nos está diciendo, oye, nosotros llevamos aquí toda la vida trabajando. Nos hemos metido una competencia feroz y nunca nos hemos faltado al respeto, que es esto. Entonces eso nos ha unido más. Y luego también, que llegó un momento en el que nos estábamos haciendo bastante mayores, la radio, que pasó de no tener ninguna influencia informativa, porque estaba prohibido, a tener y a mucho peso informativo, empezó a recibir reconocimientos. Nos empezaron a pasar cosas, pues como que nos nombraron doctores a uniris causa de universidades, premios en la UNESCO en París, cosas de estas, un poco en nombre de nuestra generación. Y eso nos unía aún más, ¿no? Es como Xavi y Iker Casillas, ¿no? Pero yo le conozco, le considero un hombre determinante en la historia de la radio y ha sido mi gran rival. Yo recuerdo que una vez Luis del Olmo le entrevistó a Aznar, siendo Aznar presidente, y su última pregunta fue, ¿por qué no le da usted una entrevista a Iñaki Gabilón? Se cayó. ¿Aquí ya lo partasteis o fue un detalle de cabello de seda? Lo digo el no, pero lo interesante de esa pregunta es el silencio que hubo después. El silencio absoluto. Después de la pregunta hubo un silencio muy largo que tuvo Luis que decir, perdón, que no se ha cortado la emisión. Sí. Iñaki dejó la radio para presentar los informativos de 4 en los albores de la cadena. Quiso apoyar con su experiencia un equipo joven que estaba empezando. Sin embargo, la apuesta de 4 por un informativo de autor no llegó a cuajar y en enero de 2010 Iñaki se despedía de la audiencia. Pero, ¿qué características se buscan en un presentador de informativos? ¿Cercanía? ¿Una presencia agradable? ¿Credibilidad? ¿Qué tienen en común los presentadores más prestigiosos? Los que nos han contado las noticias que han marcado nuestras vidas. En el Teatro Real se reúnen esta mañana algunos de ellos. Van llegando al acto las caras de la noticia. Gloria Lomana, directora de informativos de Antena 3. El intrépido reportero John Sistiaga, Irundarra de Pro, al que aprovechó para invitarle a un próximo Iñaki y compañía. Juan Pedro Valentín y Monserrat Domínguez, que marcaron una época en Telecinco. También veo a Mónica Carrillo, de Antena 3 Noticias, y a su compañero de fatigas los fines de semana, un auténtico icono de la tele y amigo entrañable de Iñaki, Matías Prats. Soy yo el de TV. Hoy me he tocado con el carnet de TV. Hoy he de TV. Están haciendo una cosa sobre mí. O sea, yo soy el protagonista. El protagonista. Habiendo aparecido aquí tanta gente ilustre, me han dicho, oye, joder, una cosa como a ti, bueno. ¿Qué nos podrías decir de Iñaki y Apelondo? Pues lo primero y fundamental, que quería mucho a mi padre siempre. Siempre él me lo manifestaba. Y por eso hay una relación tan especial, que llega a ser incluso familiar, con las cosas buenas y malas que tiene la familia. La familia a veces se dice las verdades de forma más cruda, ¿no? Pero no ha hecho falta decirle absolutamente nada que él no supiera de nuestra relación. Él es un referente para todos nosotros y en este caso es algo mucho más, ¿no? Es algo mucho más. Yo le sigo con mucho interés, con mucha atención y se me nota que estoy muy enamorado de su trabajo, de cómo lo hace y de cómo lo representa. Una última cuestión, Matías. ¿Tú te imaginas con 72 años aún con este vigor profesional? ¿O no? ¿O tú? Sí, porque yo creo que yo me voy a retirar cuando llegue una edad incluso más joven que esa. No, esta clase de personaje nacen muy pocos, ¿no? Te lo digo por propia experiencia. Nosotros, otra clase de periodista, cumplimos un ciclo y después nos retiramos hacia el ocio y hacia el olvido y el descanso. Eso creía yo también. ¿Este señor? No, este señor no. La corriente no viene y te empuja. Hasta donde él quiera llegar, ¿no? Pero está muy vivo, más vivo que nunca. Matías, un placer. Compañero, muchísimas gracias. Gracias, Matías. Un placer. Gracias, Matías. Gracias, Matías.